Empezamos en el pasado. Arcade y Mentalo estaban proponiendo una idea a un comprador. Era el Arcadium, una idea de un millón de dólares. El inversionista estaba bastante interesado. La idea era usar los poderes de Mentalo para descubrir las fantasías de los clientes, y luego utilizar la tecnología de Arcade para hacerlos realidad. Él había robado tecnología Stark, tecnología del edificio Baxter, e incluso la tecnología de hologramas de la habitación del peligro. Los clientes podrían hacer todo lo que quisieran. Primero debían probarlos en personas comunes y corrientes, pero después ofrecerían el producto a personas multimillonarias, sobre todo porque el producto era extremadamente adictivo. Y ahora sí el inversionista estaba totalmente interesado. En el presente, el Dr. Krebs sale de la cafetería bastante enfadado. El profesor Raymond pide perdón por él. No está actuando como solía actuar. La detective Stevens pregunta si su comportamiento ha estado bastante errático. Según el profesor, ha sido así, sobre todo desde que encontraron el cuerpo en el laboratorio de su hermano. La detective Seven sospecha que tal vez esta persona sea un clon, pero el profesor no quiere creerlo. Su hermano y el profesor Krebs eran muy buenos amigos. La conversación es interrumpida por Sha Shan. Ella le pregunta a la detective si es una policía. Shari responde que lo es. Entonces Sha Shan le informa de que hay personas perdidas. Los baristas de esta cafetería no han venido hace dos semanas, y también se han perdido Cedric Harrison, Miles Morales y Peter Parker. Mientras tanto, Peter regresa a casa y Gwen lo recibe. Peter ha sido nominado para un Pulitzer. Gwen se encuentra muy orgullosa de él, pero le pregunta si es que extraña ser Spider-Man. Algo muy similar le ocurre a Miles. Ha sacado muy buenas notas en sus exámenes, pero Kamala le pregunta si es que extraña ser superhéroe. Ambos responden que no. Lo que está ocurriendo es observado por Mentalo y Arcade, quienes están bastante frustrados. Estas personas no son reconocibles, y nadie ha dicho ningún apellido todo este tiempo. Mentalo podría ingresar en sus mentes una vez más, pero se arriesgaría que descubrieran que todo esto es falso. Lo peor de todo es que sus fantasías son muy aburridas. De repente, Peter se siente el hombre más suertudo del mundo, cosa que es muy extraña. La suerte Parker nunca se ha visto de esta manera. Él recuerda cómo era antes. En el caso de Miles, Shift aparece enfrente de él, y le pide perdón. Miles no comprende. Luego Shift golpea a Kamala. El golpe es tan fuerte que la rompe. Tanto Peter como Miles comprenden que nada de esto es real. Peter empieza a llorar. Sus hijos le preguntan qué está ocurriendo. Él se limpia las lágrimas y responde que nada. Solo les dice que los ama. Y luego de abrazarlos, él pide perdón y se retira. Gwen le pregunta qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que está buscando. Pronto Peter encuentra su traje de Spider-Man. Gwen le recuerda que prometió que no volvería a ponérselo. Peter lo lamenta, pero tiene que enfrentar la verdad. Y va a cobrar venganza con quien quiere que le haya hecho esto. Tanto Mentalo como Arcade se encuentran bastante perplejos. Las fantasías nunca habían fallado. Además se dan cuenta de que alguien más ha ingresado al Arcadium. Mentalo pensaba que era uno de los robots de Arcade. Volviendo con Miles, él recuerda que está saliendo con Tiana. Y solo hasta este momento se dio cuenta de que se sentía así por Kamala. Quizás siempre lo supo, sobre todo cuando ella murió. Pero ahora ella está con vida y se encuentra allí afuera. Miles se siente bastante contrariado. No sabe qué hacer. Lo único que sabe es que va a cobrar venganza. Viendo que sus planes se han desbaratado, Arcade activa su medida de seguridad. El mundo entero empieza a dar vueltas. Shift y Miles se separan. Y cuando Miles intenta acercarse a Shift, una barrera de acero lo golpea. Arcade le pide a Mentalo que lance un ataque mental en contra de los Spider-Man. Y el villano así lo hace. Tanto Peter como Miles caen hacia el suelo, pero rápidamente se levantan. Además comienzan a recordar todo lo que ocurrió. Ellos descubrieron una guarida bastante tecnológica. Y el último ataque que ha recibido hace que Peter recuerde quién podría ser el responsable. Arcade le pregunta a Mentalo por qué es que no acabó con ellos. Y según el villano, lo más probable es que hayan desarrollado algún tipo de inmunidad. Pronto Miles y Peter se reencuentran. Pero Miles siente algo raro. Su sentido arácnido se activa. De inmediato, Peter lo golpea. Paralelamente, Peter se encuentra con Miles. Él estaba bastante preocupado. Miles le pide a que siga estando preocupado, sobre todo por su vida. Miles corta la telaraña de Peter y él cae en contra del suelo. Miles intenta razonar con su Spider-Man. Mientras Peter piensa que a Miles le han lavado el cerebro, pero realmente son robots enviados por Arcade. Mentalo pregunta si realmente esto va a funcionar. El villano piensa que no va a ser así. Es momento de llamar al inversionista. Sin embargo, a Arcade se le ocurre un plan. Llegado el momento preciso, desactiva a ambos robots. Y luego hace que nuevamente el mundo vuelva a girar, haciendo que el verdadero Miles y el verdadero Peter queden uno al costado del otro. Sin embargo, los dos piensan que el otro es un robot. A Mentalo a Arcade le parece un genio. Este plan es brillante. Tanto Peter como Miles van a cancelarse el uno al otro. Mentalo conversa con el inversionista y le pide que se calme. La llamada ha sido bastante prematura. Sin embargo, Hammerhead piensa que no lo es. Quizás es momento de que él revise su inversión. Además, si realmente han capturado a los Spider-Man, tal vez sea momento de que Hammerhead cumpla una de sus fantasías. Muy bien muchachos, así culminamos un capítulo más de Espectacular Spider-Man por Greg Weissman y el arte de Humberto Ramos. Este capítulo me recordó un poco al capítulo de Superman de la serie animada antigua. Sobre todo Peter llorando y despidiéndose de sus hijos. También me gusta que Greg menciona lo que dije en el capítulo pasado. ¿Qué hace Miles soñando con Kamala cuando está saliendo con Tiana? Me gustaría que este cómic afectara al cómic principal de Miles y que allí Miles hable con Tiana y le diga, oye, ¿sabes qué? Esta relación no funciona. Realmente me gusta Kamala. Pero tal vez no ocurra eso. En mi opinión, Tiana ha sido de las peores relaciones de Miles hasta el momento. Sobre todo durante el round de Salayna Met, donde Tiana no hablaba con Miles y después cuando Miles le preguntaba, le decía como que, no, pero estamos saliendo. O sea, ¿por qué me presionas? No seas intenso. Pero luego en el round de Cody Ziegler, cuando Miles no hablaba con Tiana, Tiana va toda tóxica a decirle, oye, ¿por qué no me llamas? ¿Por qué no me hablas? Y eso hace que Tiana se vea recontra tóxica. Miles no se merece eso. En fin, en lo que es el capítulo, me parece interesante que Hammerhead esté detrás de todo esto. Lo que quiere decir que vamos a tener una pelea contra Hammerhead en el próximo capítulo, tal vez. Aunque Greg Weissman tiene la oportunidad de hacer algo bastante divertido y es utilizar todo el próximo capítulo para una pelea entre Miles y Peter. Sobre todo cuando cada uno de ellos piensa que el otro es un robot, así que lucharían a toda fuerza. Ojalá que tengan las bolas de hacer esa pelea. Lo dudo mucho, pero bueno, ya veremos. Este capítulo a mí se me ha gustado, para mí ha sido fácilmente una B. Díganme ustedes qué opinan, déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.